Muy bien, ahí estamos. Y estamos con invitados, como habíamos dicho. Justamente estamos aquí con el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce. Primero le damos un agradecimiento por estar aquí, porque se vino hasta aquí. Y bueno, para hablar un poco acerca de todo, ¿no? Estamos hablando de la finalización de un año y cómo se vive eso. Hola, Claudina, gracias por la invitación. La verdad que un año muy complejo, muy duro, más para las comunas pequeñas. La verdad que venimos transitando cuatro años muy duros y se fue un poco complicando mucho más con estas medidas y con este problema económico que tenemos dentro del país, que no somos ajenos a todo este problema. Así que bueno, con la herramienta que teníamos, fuimos trabajando de a poco, transformando un poco más a nuestro querido pueblo. Hemos dado continuidad a los trabajos en obras públicas, como el ordenamiento territorial, el cordón cuneta, el escurrimiento de las aguas y un poco el empececimiento de la localidad, que con un esfuerzo enorme, con recursos propios, hemos encarado más de 10 cuadras en estos dos últimos años de cordón cuneta, que bueno, eso también nos ayuda a un poco tener más ordenado nuestra localidad. Pero digo, son comunidades que a veces les cuestan mucho porque no cuentan con los recursos genuinos que necesitaría sostenerse en una comunidad. Si no gestionadas, si no hay una ayuda económica desde la provincia o desde la nación, se complica, la verdad que se complica mal. Y ante las nuevas medidas del gobierno nacional, que también hay que ver, porque ahora el gobernador Pujaro también habló de estar de acuerdo con algunos lineamientos del ámbito nacional, más allá de que va a defender a la provincia. ¿Cómo se enfrentan las comunas, justamente, y una de San Jerónimo, ante todo esto? Yo creo que el gobernador tiene muy claros los objetivos, sabemos lo que lo conocemos, sabemos de sus ganas, de su enfoque, de su trabajador incansable y que va a pelear por los beneficios de los santafesinos. Creo que nosotros estamos esperanzados, estamos encaminados por esta nueva política que va a encarar el gobernador. Creo que somos, dentro del departamento, muchísimos dentro de esta nueva ola política que vamos a generar a través de Maxi. Y se va a ver en poco tiempo. Más allá de todas estas complicaciones que venimos hablando, de lo que vos estás comentando, de las medidas tomadas por el presidente de la nación, creo que con buen criterio Maxi dice que avala algunas de las medidas y otras que no, que como él, como nosotros tampoco las avalamos, pero bueno, estamos para poner el pecho a las balas, para apoyar a nuestro gobernador y mucho más a nuestra Argentina. Así que ojalá que las medidas que se tomen sean las mejores para el bien de todos. Hoy la estamos sufriendo, los sueldos súper desvaluados, una economía estallada, poco trabajo, cero obra pública. Así que bueno, más allá de todo este combo que nosotros planteamos, en lo inmediato, con todas las expectativas, a través de las reuniones que tenemos en distintos ministerios, con distintos ministros y referentes de las áreas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el gobierno de Perotti con el gobierno de Puyaro, ¿hay más cercanía hacia las comunas? Por lo menos en mi comuna, sí, seguro, seguro. Hoy por hoy, donde estamos llamando, nos abren las puertas, nos estamos acercando, podemos hablar con el ministro, podemos hablar con el secretario, con el subsecretario, con las áreas que llamamos, fuimos atendidos. Así que bueno, eso te da la perspectiva de que por lo menos te escuchan y se viene planteando todos los proyectos que hemos presentado durante cuatro años y que no hemos podido avanzar. Así que estamos intentando de agilizar y acortar los tiempos para que San Jerónimo de Sauce pueda tener mejores calidades de vida, mejores obras, obras que estuvieron cajoneadas. Así que bueno, trataremos de... ¿Cuáles son de esas obras más postergadas que está necesitando la comuna? Nosotros lo que vemos es la necesidad de contar con el agua potable, la red de agua potable, nosotros tenemos una planta de osmosis, proyecto presentado tanto en Nación como en Provincia, la red de cloacas, el gas natural, que tuvimos dos años presupuesto provincial a través de nuestro gobernador Miguel Lifchi, que lamentablemente no se pudo llevar adelante con el presupuesto y con el dinero de la provincia, no se pudo llevar. Ojalá se pueda en estos dos años ejecutar esas obras que son indispensables para mejorar la calidad de vida. Y el anhelo que viene truncado, que espero que ahora sí se solucione, el tema de nuestra área industrial, que la tenemos a la vera de la ruta de Sino. Así que son cosas fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de una localidad que tanto necesita. Así que bueno, en este sentido estamos trabajando, nos hemos reunido con el director, a Belcia Berjar que está en saneamiento, así que el proyecto está, lo vieron, lo evaluaron, así que están viendo a ver cómo se puede llevar, materializar de una vez por todas algunos de todos estos proyectos que hemos presentado. Bien, y teniendo en cuenta, digo, ¿no? Hablabas un poco de todo lo que se ha vivido en la gestión anterior y en el comienzo de esta ya se vislumbra, digamos, esperanza en cuanto a los recursos que podrían llegar a la comuna, además de esto que nos mencionabas. ¿Cuáles son los desafíos para este 2024 que tiene San Jerónimo? No, los desafíos son los mismos que del primer comienzo desde que comenzamos por 2009, transformar la localidad, que lo hemos hecho. Lo que tenemos, la esperanza es de una vez por todas contar con esta área para poder darle la posibilidad a alguna empresa y que nuestra gente tenga la posibilidad de tener trabajo en la localidad. De eso se trata porque, bueno, hoy por hoy el 80% de la gente viaja a pueblos vecinos y eso es una cuenta pendiente muy grande que tenemos, pero no solamente a nivel local, sino yo creo que la provincia está en deuda con San Jerónimo del SAUS. que ha marcado un hecho histórico en la provincia donde ha sido el primer pueblo del departamento de las colonias que fue custodio de la costa oeste Santa Fecina. Así que la idea es tratar de generar oportunidades para el pueblo. La idea es apuntar hacia los servicios básicos que tenemos que tener para ir creciendo más allá de que esta situación de ordenamiento que hemos tenido le ha dado a otra gente de otras localidades venir a construir. La verdad que el pueblo ha crecido bastante bien y se fue ordenando. Eso es lo principal que destaco en lo que fuimos haciendo y lo que tenemos que volver a retomar en obras públicas. Daniel, ¿algún mensaje que quieras decirle no solo a la comunidad no de San Jerónimo sino a quienes estén viendo? No, yo digo que en la comunidad tenemos que trabajar todos juntos. La situación económica de las comunas son muy duras. la realidad de la gente que vive en mi localidad también es difícil pero bueno a veces le pedimos colaboración al frentista en este sentido porque se nos ha complicado con los espacios públicos el tema del pasto que crece que crece terrible como está creciendo y que bueno que no no llegamos que brindamos un servicio que jamás lo hemos cobrado el de cortar los céspedes a los frentistas y bueno en este caso bueno vamos a tomar la prioridad como no solamente como yo sino como muchísimas comunas lo han lo han tomado de que cada uno de los frentistas se empiece a cortar los pastos porque bueno la comuna no llega eroga un recurso sumamente importante entonces se va a abocar mucho más a lo que es los espacios públicos que son muchos que tenemos una localidad con muchos espacios verdes así que bueno vamos a pedirle vamos a pedirle al vecino que colabore con la comuna en este sentido más allá vuelvo a reiterar es un servicio que jamás se cobró y que se llevó adelante pero en otras localidades ya está impuesto digo yo vengo de una ciudad como Galvez ya el frentista digamos hace absolutamente cargo es más si dejan el pasto largo ahí puede haber multa o algo por el estilo por el hecho de cortar de no cortar el pasto digamos pero hoy todavía en algunos lugares y comunas lo realizan la situación se complica la situación amerita que bueno que sí o sí hay que comunicarle al frentista de que bueno se tenga que hacer cargo de su frente y tratar de colaborar con la comuna porque bueno todos nos gusta tener un pueblo lindo ordenado cuando vos llegás tener la impronta de decir mirá que lindo pueblo como está ordenado así que bueno en ese sentido hoy por hoy tenemos que salir a plantear esta situación y ojalá que bueno que este gobierno que comienza que tenemos toda la esperanza se nos abran las puertas que necesitamos para darle mejor calidad de vida a la gente de nuestro querido pueblo Daniel Ríos muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios no gracias a vos